El 11 de diciembre de 1981, tropas entrenadas por los Estados Unidos asesinaron a 800 civiles desarmados en la aldea salvadoreña del Mozote. Cuando se conoció la masacre, el responsable de asuntos humanitarios del gobierno norteamericano, Elliot Abrams, acusó a los periodistas que la desvelaron de hacer propaganda comunista y poco después se refirió a la política norteamericana en El Salvador como un éxito fabuloso. Diez años más tarde, Abrams fue condenado por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a los paramilitares en Nicaragua, alentando una guerra civil que costó 50.000 muertos, cosas que hacía el gobierno de Reagan, ese referente de la renovación ideológica del PP al que el señor Casado cita cada vez que tiene ocasión. Amnistiado por Bush, Abrams se reincorporó al Departamento de Estado y es considerado uno de los arquitectos de la invasión ilegal de Irak, una guerra que se ha cobrado la vida de al menos 280.000 civiles. Se preguntarán quizá a qué viene este recorrido por la acreditada trayectoria del señor Abrams en golpes de Estado, guerras ilegales y violaciones masivas de derechos humanos. La razón es sencilla. El pasado 25 de enero, dos días después de la autoproclamación de Guaidó, Trump le nombró enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela. Es él quien está a cargo de esa operación de envío de ayuda humanitaria a la frontera con Colombia, de la que se han desmarcado las Naciones Unidas, la Cruz Roja y Cáritas porque, según el derecho internacional, la ayuda humanitaria debe regirse por los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad y no puede tener en ningún caso carácter militar ni estar subordinado a otros objetivos. Si Trump y Abrams quisieran aliviar el sufrimiento enorme del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo petrolero de 18.000 millones de dólares, lo que equivale, en un país que importa en divisas gran parte de los alimentos y medicinas que consume, a una forma de asedio moderno, es decir, a utilizar la carestía como arma política. El objetivo de esta operación no es ese, sino precisamente el contrario, es utilizar ese sufrimiento como excusa para sublevar al ejército y justificar una intervención militar. Están usando al pueblo como carne de cañón porque no habrá toma del poder sin la Fuerza Armada. La frase no es mía, es de Enrique Capriles, candidato presidencial de la oposición venezolana por dos veces. Ustedes han sabido desde el principio que reconocer a un gobierno que no existe, que no tiene capacidad ninguna para controlar un país radicalmente polarizado y dividido, es una irresponsabilidad. Y que, en ausencia de canales de mediación y negociación pacífica, la única manera de que ese gobierno se haga efectivo es mediante un levantamiento militar, una insurrección armada o una invasión extranjera. Uno se imagina bien por qué esa es la opción de los Estados Unidos, lo dijo John Bolton en la televisión. Es clave que las compañías norteamericanas pasen a producir el petróleo en Venezuela. Lo ha dicho Craig Fuller, jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Hay dos maneras para solucionar el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. Lo dijo ayer mismo Donald Trump amenazando abiertamente al ejército venezolano mientras se suceden las informaciones sobre movilización de tropas estadounidenses en América Central. La pregunta que deberían responder hoy aquí ustedes es por qué lo hacen ustedes. A los grupos de esta Cámara, yo les reitero, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. Ahí están los resultados de las operaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, en Yemen, con armas vendidas por nuestro propio país. Qué vergüenza sobre nuestras conciencias. Y este Congreso que hoy habla de ayuda humanitaria mirando hacia otra parte mientras los refugiados de esas guerras se ahogan por miles en el mar Mediterráneo. Por eso hoy ustedes deberían explicar en esta tribuna qué van a hacer si hay un golpe militar o una intervención extranjera en Venezuela. ¿Lo va a apoyar el gobierno de España? Y si no lo va a apoyar, ¿para qué ha servido reconocer a un presidente no electo en un país donde no existe un riesgo cierto y real de confrontación armada? Es una decisión irresponsable y errónea porque había una alternativa, apoyar a los gobiernos de México y Uruguay para contribuir a una resolución pacífica del conflicto. Si ese no es nuestro lugar en el mundo, si ese no es el lugar de España y de Europa, yo no sé cuál es. Sí sé dónde no está ese lugar, al lado de Trump y Bolsonaro apoyando una operación militar para derrocar un gobierno por la fuerza como jalea la derecha española. Al señor Casado, a las señorías del Partido Popular habría que preguntarles. Ustedes que cada día insultan llamando golpistas a la mitad de los miembros de esta Cámara y por tanto a los millones de españoles y españolas que representamos, humillando con ello la democracia española y la memoria de quienes la hicieron posible, ¿van a apoyar ustedes un golpe militar en Venezuela? ¿Es eso lo que están pidiendo? Al señor Rivera y al grupo de ciudadanos, a quienes nunca les he oído una palabra o una valoración sobre la guerra de Irak, les preguntaría, ¿van a apoyar ustedes una intervención militar y legal de los Estados Unidos por respeto al pueblo español? Deberían aclararlo aquí, en esta tribuna. Hay un hilo histórico que lleva a la derecha española de las Azores a Colón, un hilo que les hace afrontar todos los conflictos políticos de la misma manera, negando a sus adversarios, criminalizando toda forma de mediación o diálogo, radicalizándolos de manera irresponsable para obtener réditos políticos. Hace 15 años la sociedad española le paró los pies al señor Aznar. Tenía razón y lo volverá a hacer. El portavoz del Partido Popular ha tenido la elegancia de dedicarme una cita de Burke y yo le voy a corresponder con otra del gran filósofo norteamericano John Dewey. Las ideas se miden en sus efectos. Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, también al Gobierno de España, las consecuencias de lo que están apoyando en estos días, les van a perseguir para siempre.